¡Gol! ¡Dominio! ¡Control! ¡Fuerza! Continuamos en este importante evento y una de las agrupaciones que hoy le va a dar ese swing, esa energía que hemos vivido todo el evento es Rap Criollo. Muchachos, bienvenidos al canal CNC y por supuesto a nuestro programa. Muchas gracias por la entrevista, aquí estamos en la competencia del Rey del Estilo, Rap Criollo pronto hará su show, el sabor criollo, la sazón, ya sabe, todo muy chévere, venimos trabajando proyectos grandes, así que todo el mundo pendiente de las redes, numeral Rap Criollo. Bueno, pues Rap Criollo es una de las agrupaciones que se caracteriza en estar en los eventos urbanos y por eso yo sí quiero comentarles y preguntarles a todos ustedes qué les ha parecido este evento que le da la oportunidad a tantos talentos del baile hoy en este Rey del Estilo. Pues realmente a mí me parece algo maravilloso porque están apoyando a la cultura, algo que no se veía acá en Tuluá y estamos creciendo, se ve que estamos creciendo, eso es importantísimo y muchas gracias a las personas que han apoyado al Rey del Estilo y también a Rap Criollo durante nuestro proceso. Bueno, otra de las cosas que podemos ver en este importante evento y no solo eso, sino en agrupaciones como Rap Criollo, es que las mujeres vienen cogiendo fuerza. Gili, ¿cómo ven la competencia de las chicas en la música? Cada vez estamos cogiendo más fuerza en todos los géneros. Ah, claro que sí, claro que sí, o sea, poco a poco para que vean que las mujeres también pueden en el rap y todo, sí, siempre representando el rap femenino. Claro que sí. Bueno, Judas, cuéntenos un poquito, ¿qué proyectos viene gestionando Rap Criollo? Vemos que se están moviendo mucho por redes, muchos proyectos, cuéntenos un poquito allí. Bueno, en este momento estamos desarrollando un proyecto llamado Cypher's Talento de Barrio para dar la oportunidad a todos esos artistas que no tienen los recursos para poder mostrar su talento con un video musical. Entonces estamos tratando como de empujar un poquito la cultura, apoyar un poco y pues también venimos tratando el álbum, tuvimos un inconveniente, pero ya estamos terminándolo y lo esperamos también el 25 de agosto en el Festival de las Cometas con un show increíble de Rap Criollo. Bueno, pues la invitación es de esa muchachos, redes sociales, donde podemos estar pendientes de todas las presentaciones de Rap Criollo y estos eventos son importantes que van con la cultura y con los buenos proyectos en Tuluá. Claro, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y en YouTube, como NúmeralRatCriollo. Listo, allí está muchachos, vamos a ver esa presentación de Rap Criollo y ya venimos con más en Aquelanda. Sonido, puro, rápido, caliente de primalle, un idioma de la calle, con un ojo, que arma el gaspito en la mescilla, que el cojo, que este va tan delicioso, que armará con tu voz, la sazón y el sabor en un solo renglón. El mejor idioma lo ha revolucionado, en español, huevo en sus pies, la cintura en la cabeza, se repartiendo el mojo al centro, sorpresa. Aquí vas al aire, que empieza el foguero, aquí bailan los dos bajos, los dos planos, bonitos y feos. Y que se sienta la alegría, el ritmo de esta sincronía, el sonido será la guía, el que nos encuentra la vía, de la calle echa poesía, la vecina suya, y nos llama la policía, nos llama la policía. Belloso unido latino, emblema musical, me siento como el cóndor volando en la instrumental. Ancestral, de estos ritmos africanos, de ritmo y poesía, atravesándoles el gane, ahora subterráneo, desde el sur hasta el mediterráneo, cien por ciento neto, sabor colombiano. Aroma del café, de la tierra de la fe, donde mi gente de esperanza vive y llena del ser, eso ya lo sé, pero se vive en carnavales, a pesar de los conflictos y a pesar de los vulgares, hechos fatales, causados por la violencia en el rostro de un colombiano, siempre verás una sonrisa de resistencia. Es mi turno, abro paso, alejando esta chingajera, turma, las bocinas, todos por el boom arriba. En el busco, es un carro, en un mundo donde suelto abruma la mancha peca, y de ese cambio, cada vecindad, la acera esconde su secreto, mujeres bebiendo su tiempo por necesidad, es triste todo eso, pero esta es la realidad. Vamos a tener que redactar, lo que pasa en mi ciudad, el crimen a bundar, cada día más y más, cada pueblo tiene una historia que contar, hay mucho por hablar, en las noches o de día, es el descontrol, luz de esta manera y acción, que se refiere a la función. Un sonido latino que nace del corazón, alma de la mujer que nos inspiró, un sonido latino que nace del corazón, alma de la mujer que nos inspiró.